Buenas compañeros bienvenidos aquí una vez más FD Automotriz vamos a auxiliar un carro de un cliente un nuevo cliente que vive cerca del taller no hacemos trabajo domicilio no estamos acostumbrados a hacer eso realmente pero como vive a tres manzanas el taller vamos para allá pero vamos a trabajarlo sin manuales sin diagramas simplemente experiencia entonces vamos a ver si nos sale bien la jugada o no sale el tiro por la culata está bien así que acompáñenos no nos gusta sinceramente salir sin plataforma de diagnóstico sin nada me gusta tener todos los manuales pero vamos a ver si sale bien y si sale bien no es lo recomendable siempre que llevar manual de manual de fabricante para ver los diagramas etcétera verificar y hacer mediciones vamos a una pausa mientras llegamos al sitio hola buenas tardes compañeros aquí estamos no es lo frecuente pero bueno vinimos aquí a domicilio vamos a estar gran cheroqui que no quiere encender vamos a trabajar así como se trabaja en la calle en base de experiencia y bueno en lo que se pueda trabajar en la calle vamos a ver la reacción del carro ya que no hemos entrado aquí estamos con el dueño del vehículo y con el amigo emerson ella y además que todo fue a firmar en mesa que va a ser el diagnóstico a ver aquí primera reacción lo que no pasa el switch pero no está pasando el switch no está no está despertando la pantalla que hacía eso aquí mira o sea yo paso el switch y está así como así que está ok yo te entendí te haces eso ok fíjate que la luz anti tal se apaga si si no 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 está despertando viste que es como un tema de para mí es el módulo skin que no está despertando la switchera sí también esa switchera bueno no sé si recuerdas el mensaje que te escribí tú la reparaste alguna vez no no pero que yo pasaba el switcher prendía y cuando metía drive para arrancar se apagaba entonces yo agarraba la ponía en parking otra vez le quitaba los bornes la boleta y volvía a leer chevere y prendía y funcionaba sin problema no es que no está reaccionando ni siquiera está liberando el control funcionaba sí 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 funcionaba sí funcionaba ok no no está reaccionando nada es como si no trabajara el el wing este que está aquí igual tú al meter el dedo o la llave él debería decir debería sonar la campana ok o como pones nada más el dedo debe decir llave dañada ok vamos que aquí un pulsador algo aquí está este lápiz vamos a poner aquí este lápiz simplemente no está reaccionando no reacciona debería decir llave dañada no está diciendo vamos a sacar aquí también no está ni despertando no te estaba avisando antes sí no te estoy diciendo que me estaba dando esa falla pero a veces a veces que tú pasaba el switch no respondía y después dos o tres switches y si despertaba igual aquí se ponía esto como se apagaba cuando pasaba el switch él prendía pero cuando pasaba el switch para encender la tonalidad de esto bajaba o sea la intensidad de la luz se ponía como más opaca sí vamos a tener que hacer pruebas aquí al al módulo vamos a hacer una pequeña pausa para replantear esto aquí pero el módulo de llave no está despertando ya más al poner la llave debería reconocer no lo está reconociendo bueno como todo trabajo que se hace a domicilio en teoría siempre falta algo me faltaron dos puntas de prueba y me faltó un módulo de llave para tener todo indica que es el módulo de llave señores como estamos en la calle no tengo para pelar mucho a los manuales tengo un módulo usado que me sirve para probar y les enseño como funciona vamos a hacer una pequeña pausa déjeme llegar al sitio vamos a trabajar con todo y lluvia es decir mi diagnóstico de facto sin hacer muchas pruebas con ver los síntomas es pedir un módulo de llave un módulo WING W-I-N o módulo SKIN lo llaman algunos entonces le estoy vaticinando que si no es eso erraré en el diagnóstico ok obviamente que en condiciones normales voy y compro la pieza de mi dinero la monto y listo y si no es me la como como dice el dicho ok mire este es el módulo receptor de llave ok este es un usado que está malo pero da para hacer pruebas y esta es una llave virgen colócale para ver vamos a ver que reaccion hace ahorita si quieres sacar la llave ok intenta ponerla a ver si falta una alimentación allí en el switch yo estaba viendo que no sirve nada no prenden las luces ni el intermitente de aquí la comunicación está en negativo está negativo emerson acaba de manipular aquí que manipulaste emerson hay que ver si está flojo yo creo que está flojo es adentro oíste tiene pinta que está flojo es adentro de la tarjeta electrónica está recalentado recalentado mire y tiene un fusil como quemado entonces vamos a montar otro skin y de que mete fue la llave ok entonces mete la otra vean esto vean esto usted mete una llave aquí meten una llave aquí esto es una llave virgen y en condiciones normales ya goño no quiere no quiere abrir ya va está falseando va a meter la llave aquí ok ahora si abrió con la llave de él ok pero vamos a hacer una cosa aquí aquí al meter una llave virgen que les parece llave no programada vieron llave no programada ok si ustedes meten el dedo ok le dice llave averiada ahí está ahí está vieron para que vean la reacción ok sin embargo suponimos que de el skin y allá erramos ok el mensaje está apretado allá entonces es un falso de contacto vamos a intentar primero ahí está todo despegado allá delante ok ahora ahora emerson va a mover allá el lleva no pero vamos a hacer una cosa antes de sacarlo emerson muevelo 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 pero tú no olvides que apretar estaba apretado estaba flojo el toque no estaba flojo la tuerca bueno señores aquí cuando trabajas confiado ok que va a hacer emerson a ver si tiene sulfato por debajo exactamente lo ideal es tener los manuales lo ideal es hacer las pruebas antes de pedir un componente ok está recalentada la placa la placa no si si estaba falseando allí estaba falseando no te hicieron algún cambio de amortiguadores algo reciente porque cuando cambian amortiguadores necesitan desmontar parte de la fusilera pero hace tiempo ok tiene tiempo entonces no está reciente si tiene tiempo pero es posible que haya sido eso si porque eso tiene que quedar bien apretadito ok bien apretado entonces estamos aquí estaba diciendo en el video que yo lleve a pedir lleve a pedir una una llave encendida ajá entonces yo dije que este es un diagnóstico a riesgo que si uno pide un repuesto y no es yo asumo el repuesto entonces lo estaba diciendo cuando yo venía menos yo apuesto porque es el módulo arriesgamos por encima sin hacer pruebas legales ni nada ok trajando como en la calle pero que pasa si me equivoco te asumí el barranco te asumí el barranco cierto verdad Emerson que pasa si tú te equivocas Emerson que asumí con la responsabilidad del repuesto que pedí claro eso lo hacen los mecánicos responsables exactamente sin estar no todos son así por eso estamos documentando porque estos son casos típicos que pasan en la calle que uno se confía ok hay que ser las pruebas las pruebas preliminares estaba sulfatado Emerson un poquito un poquito ok vamos está bien apretado ahí ahorita Emerson se lo va a apretar ok estamos en este vehículo que ese vehículo va a servir para algunos videos que vamos a hacer y bueno nada Emerson va a terminar allí puede concordar con lo que tú decías que ponía a exceder ahí se apaga como a bruto queda como puede ser que estaba falseando ya ese contacto te estaba avisando si se muere toda la corriente o sea el carro se puede apagar por mil cosas pero en ese momento que tú veías se murió la corriente se murió todo todo se apagaba como si tuviera energía ¿cierto? si como si tuviera energía por eso era que yo desconectaba los bonos y lo volvía a conectar claro en ese momento como que agarraba otra vez y prendía una cosa que el carro se te apague pero todas las luces queden encendidas es diferente a que se te apague quede abruptamente apagado ok ¿está bien? entonces bueno nada ¿qué vamos a hacer aquí? Emerson vamos a encenderla pues ¿qué pasa si yo meto la llave virgen? no debería prender no va a prender y se va a apagar y si luego otra vez se bloquea el sistema aquí vean que dice llave no programada bueno en este sistema no en este sistema como es llave llave phobic no va a dejar de arranque ok no va a dejar vean aquí me dice llave no programada ok ni siquiera te deja pasar el no si o sea pasé el switch a on pero no no de arranque ok vamos a buscar su llave esta ¿dónde conseguiré una llavecita de esta y un precio razonable porque bueno no voy barato no hay hay llaves china ok que sirven si sirven la original vale como 200 dólares yo te verá si señor ponle drive a ver vamos a ponerle drive eso es lo que estaba pasando o sea usted dice que cuando ponía drive se apagaba y quedaba muerto quedaba muerto como si hubiera todo apagado así como cuando llegué ajá nada era que estaba falseando allí bueno señores en este video sirve para que sepan lo que deben hacer y lo que no deben hacer y siempre cuando hagan algo y se equivocan queda al riesgo suyo para eso el señor paga un diagnóstico ok pero el señor paga mano de obra en teoría que sabe entonces bueno señores nada les queda ahí como experiencia ok el buen emerson entonces emerson tenemos que trabajar memoria por experiencia a veces a veces si pero no todo el tiempo y si te equivoca usted fue quien se equivoco claro como hace su se toma usted no se ve la sopa como dice en el dicho nada vamos a armar esto y listo señores tiene un poquito de movimiento aquí ok un poquito de movimiento aquí pero ese ya normal nada señores eso es todo eso es todo nada bueno despídese allí de los muchachos gracias a emerson y a felipe bueno y clave que lo mandé a otra parte así si señor listo señores vamos a dejarlo hasta aquí no hacemos este trabajo todo el tiempo ya saben no pidan servicio a domicilio cuídense para los que se quedaron no puede complementar en la revisión si yo meto el carro prendió ya vamos a hacer un escaneo vamos a hacer un escaneo a todos los módulos y ahí vemos si hay cosas ocultas ok el PCM probablemente me va a mencionar código de falla con llave no detectada llave errática vamos a ver que no dice el PCM igual que el módulo de llave vamos a ver me puede decir las mismas cosas tienes tres fallas en ABS dos fallas en airbag vamos a que nos dice allí no hay fallas en módulo de llave ya vamos a ver es parte de la revisión así el carro ya ha encendido no simplemente encendió chavo si si a lo mejor muchos códigos estos tienen que ver con radio que no detecta la radio no detecta el amplificador ya que ese radio no es no es la original y el radio original está en la red está incorporada la red de comunicación entonces esperamos un tantito ok vamos a hacer una especie de reporte aquí yo ahorita lo guardo escribe la Willy ok PCM llave inválida porque estamos así haciendo pruebas a lo loco ok batería de voltaje bajo C2100 puede ser por el borne ese que estaba falseando ok airbag si primera fila de pasajero pretensor M vamos a a descobetar y cohetar ese cohetor allá al lado del pasajero en el pasajero en ese asiento en la parte de abajo lleva unos cohetores amarillos lo que hace es que lo desconectas lo conectas y esta falla se va ok entonces simplemente ahorita hacemos eso y borramos código batería baja comunicación con la radio tiene una falla un sensor de neumático dañado porque depende de la luz es que está dañado si pues no le pareja eso porque lleva cinco sensores imagínate cuando se daña uno se dañan los demás mejor comparte un juego completo ok el resto pérdida de comunicación comunicación por el mismo poste ese positivo es más tiene dos sensores dañados ve tire pressure 2 tire pressure 1 ok no se quiere comprar el juego los cinco si pues es un sistema de confort ok no le pareja eso ok aquí estamos trabajando como si estuviéramos tú sabes fuera de cámara entonces así le explicamos a los clientes tiene un código 0140A vamos a dar una observación ok a lo mejor si te parece mantenimiento 4WD cierto si me sale creo que para este hay un hay un boletín si no me equivoco una actualización después te puedo citar para el taller para hacer un flash ok ok lo tenemos en observación te parece de repente mantenimiento 4WD si ok pero si aplica a lo mejor si aplica 4x4 4x4 ok tiene los niveles bien tiene todos sus sensores bien porque cuando me da salud lo voy a revisar déme hacer una pausa para hacer un reporte de fallas y borramos códigos ya hice un reporte de fallas para dejarlo aquí y simplemente vamos a borrar códigos borramos códigos va a ser un barrido de todos los códigos quedamos observación ¿cuál cosa me avisa? ¿está bien? si porque está haciendo un barrido al hacer un barrido de código hace reacciones en el tablero está pasando por cada módulo y borrando códigos ok borrar código no significa que los borro y nunca aparecen no simplemente dejar la memoria limpia cualquier falla que aparezca que se establezca en el futuro va a dejar códigos en teoría ahí está vehículo encendido está lloviznando neutro vamos con la mocha ahí agarró la mocha perfecto vamos a quitar la mocha ahí la quito ok listo el pollo señores bueno espero que les haya gustado y aprendan de lo bueno y lo malo chao repiezas ahí Emerson chao hasta pronto menos listo vámonos 令ín listo